Amigos de Hermovisión, nos encontramos en este momento con el licenciado Pedro Pasaban Álvarez, jefe de la oficina de Hacienda del Estado. Licenciado, es un placer saludarle en este día. Estamos aquí con la finalidad de invitarle a este gran proyecto que llevará a cabo nuestra empresa Hermovisión, que consiste en llevar un juguete a todos esos niños de escasos recursos que hay en nuestra región, para que puedan disfrutar de esta Navidad y de este Día de Reyes, también de una sonrisa. Queremos que todos los funcionarios del gobierno del Estado participen también de esta gran actividad. Lo venimos a invitar y le pedimos si usted sería tan amable también de participar con nosotros de esta gran actividad. ¿Qué tal, doctor Ernesto? Te saludo con gusto, al igual que a todos nuestros amigos que disfrutan de la señal de Hermovisión Canal 12 aquí en la región de Guayacocotla. En primer término quiero agradecerte la visita que haces aquí a esta oficina de Hacienda del Guayacocotla y bueno, pues felicitarlos en primer término por esta noble tarea que se han dado por iniciar y yo creo que va a ser un proyecto exitoso. Yo me uno a la causa con muchísimo gusto. De la misma manera quiero decirte que vamos a promoverlo entre los amigos, entre los empleados que trabajan en esta oficina y estoy seguro que esto va a ser un éxito porque si Guayacocotla tiene un sello distintivo es precisamente por la gente participativa y la gente altruista que de alguna o de otra manera siempre se ha sumado a las buenas causas como es este gran proyecto que me mencionas. Licenciado, quiero hacer señalar que este acopio de juguetes se llevará a cabo a partir de mañana 12 de diciembre y hasta el 5 de enero. Queremos que participe usted de su familia, que traiga a sus niños que participen con nosotros. Muy bien, bueno yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Tienen algún centro de acopio destinado para tal efecto o cómo se va a realizar la recolección de estos juguetes? Sí, como no. El centro de acopio se va a encontrar en las oficinas de cable donde se hace el pago del servicio. Ahí se va a llevar a cabo el centro de acopio y ahí estaremos llevando a cabo este gran programa el día 6 de enero. Perfecto. Las fechas de recolección, ¿cuáles serán? Del 12 de diciembre y hasta el 5 de enero. Ah, ok, muy bien. Pues cuenta con el apoyo personal y también cuenta con el apoyo de la familia y de los compañeros que laboran, como ya te lo dije, en esta oficina. Y de antemano les agradecemos a tu empresa, a todos aquellos guayacocotlenses que también se sumen a la causa, la invitación que nos hayan hecho y por supuesto ahí estaremos reportándonos y generando con ello seguramente la sonrisa de todos aquellos niños que por su condición económica tal vez no reciban ningún tipo de estímulo, de regalo, de obsequio en esta Navidad, Año Nuevo y bueno, pues tal vez es el momento de poder resarcir de esa parte el día 6 de enero. Ahí estaremos seguramente con ustedes colaborando y contribuyendo con nuestro granito de enero. Licenciado, muchas gracias por su participación y lo esperamos pronto.